Tú has colaborado con muy buenos artistas, por ahí con Alemán, con Snow The Product, en Pegao, con Jera también, con Mx, Jera MX, perdón. ¿Qué opinas de la música que se hace acá en México? Pues mira, si hago música con ellos será que me gusta. ¿Seguro? Nada, muy bien, muy contento. También hay otra gente de aquí que me gusta mucho, me están enseñando cositas de aquí, que me está gustando mucho la música regional y todo eso. Está ahí, como que la llevo en el carro últimamente ahí, tengo un amigo de México que me va enseñando cositas. Y la verdad es que he interesado, me gusta, me gusta. La verdad es que se nota y gracias también por darle este espacio a los artistas mexicanos, de poder también traspasar fronteras con tu música, pues obviamente invitándonos. Ayudarnos para allá y para acá. Total. Y eso se... Hay que ayudarse entre todos. De verdad que eso se aprecia mucho y se agradece también. Ajá. Hoy también quiero platicar contigo de un tema que sacaste el 21 de abril, que se dio todo en un avión. Sí. Que de verdad se me hizo impresionante. Si no lo han visto, los invito a ver y los invito a todos los radioescuchas a que vean el proceso de esta canción, porque de verdad está estupendo. Sí, porque de verdad fue la aventura. Tuvimos complicaciones porque hacer música... Claro. Es bastante complicado, pero bueno, lo logramos hacer y luego pues a la hora de publicarlo, como nosotros somos independientes, pues podemos publicar en cualquier momento. Entonces nada más llegar ya mandamos a plataformas y todo y en cuestión de horas estaba ya subido en todas las redes. Pero sí fue una aventura, la verdad. Y para el que no lo sepa, el tema se llama No sabe igual. Lo hicimos en un vuelo desde España a México. Lo hicimos en el avión, lo grabamos en el avión, hicimos el vídeo en el avión. Mi zazo me editó y tal y no. Y cuando llegué al hotel pillé el wifi y ya pudimos como subirlo bien y mandarlo a todo. Y ahí está, que ha ido súper bien. Y en México ha tenido mucho cariño. Lo cantamos al día siguiente de sacarlo y ya lo cantaba el público. O sea, fue una cosa increíble, la verdad. Muy guay. La verdad que se hizo espectacular porque es algo súper innovador. Yo nunca había visto algo así, una grabación así. No creíamos que iba a salir, problemas con el micrófono también. Al final pudimos limpiar porque el sonido ese del avión no daba problemas también. Pero bueno, tengo un buen técnico. Ahí el Lex hizo una buena mezcla y quedó todo de locos, la verdad. Súper contento con el resultado.